¿Conviene comprar propiedades acá en Argentina? Sí, la verdad que sí. Tenemos que encontrar propiedades en las cuales nosotros nos podamos aprovechar del valor del costo de la construcción, que cada vez está más barato. ¿Y qué tipo de propiedades son esas? Pueden llegar a ser un terreno en un canto y en un barrio cerrado en el cual nosotros le podamos construir la casa. Ese valor de la casa hoy está muy, muy barato. Entonces es muy probable que más adelante, cuando esté terminada, va a valer más y vas a poder ganar dinero. Otro, comprar en un parque industrial un terreno y construir un galpón. Cada vez está más barato construir un galpón. Y después ese galpón lo vas a poder vender el día de mañana cuando se valorice o cuando esté terminado y después lo vas a poder alquilar, que también está dejando muy buena renta. Otra inversión interesante es la de entrar en emprendimientos en pozo. ¿Por qué? Porque el valor del pozo hoy también está muy barato. Ojo, pozos que están por empezar a construirse ahora. Ahí tenés que entrar. El valor está muy barato y también esperemos que en un año, dos o tres, se recuperen los valores y salga más caro más adelante. Otro mercado en el cual podés entrar y aprovecharte es el de la refacción. Podés comprar una propiedad que le falte, no sé, a unas terminaciones o en que esté mal estado y ahí vas vos aprovechándote del costo de la construcción, del valor de los materiales que está entre todo bastante bajo, todavía no aumentaron lo que tienen que aumentar, también está bajo el costo de la mano de obra. Y todos esos valores en algún momento se tienen que acomodar. Y cuando se acomoden, toda la inversión que vos metiste en la construcción de cualquier tipo de estos negocios en los cuales yo te dije, van a valorizarse. Entonces, importante, propiedades en las cuales vos le puedas agregar valor, puedas construir o puedas mejorarla y hasta entrar en pozo. No propiedades en las cuales no le podés hacer nada. Propiedades usadas que están en un barrio que no le podés agregar valor, no las podés modificar, no las podés mejorar. Ahí no está el negocio. Así que aprovechate de esta situación, compra un terreno donde quieras, construir, que después esto se valoriza y vas a venderlo más caro. Chau, cracks.